Así fue como migrantes que se encontraban en la caja de un trailer, escaparon luego de que el camión fuera abandonado sobre la avenida de las riberas del río Atoyac en Oaxaca. La escena quedó registrada en un vídeo de apenas 20 segundos, en donde se escucha a quienes tomaron las imágenes gritar para advertirles a los migrantes que no corran hacia el lado izquierdo porque está el cauce del río, por lo que es riesgoso. Luego de que los migrantes corrieron, el camión quedó con las puertas abiertas y las luces encendidas en el arroyo vehicular, mientras en el asfalto abandonaron ropa, zapatos, mochilas y otras pertenencias. El camión fue abandonado en inmediaciones del puente vehicular Valerio Trujano, que cruza el río Atoyac, justamente en el desnivel, en la zona de la central de Abastos, donde durante meses se han registrado la llegada de cientos de extranjeros en movilidad, quienes pernoctan en la vía pública en espera de conseguir recursos para continuar su viaje a Estados Unidos. Tras la huida de los migrantes, elementos de la policía municipal llegaron a la zona y aseguraron el camión, que según el vídeo contaba con una cabina de color rojo y una caja de carga blanca. Hasta la tarde de este 15 de diciembre, ni autoridades federales ni estatales habían informado de alguna detención por el camión abandonado.